Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio hoy vine con una noticia impresionante en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Azalkei ya sé que conoces a Azalkei ya de muchos programas de televisión Azalkaya Aliatey, que se casó con Aliatey y más tarde tuvo un hijo, no parece ser un problema en los matrimonios de nuestra pareja. Ahora voy a compartir con ustedes la declaración hecha por Azalkei ya te sorprenderás mucho. Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta del espectáculo. La confesión de Nihal de Azalkei ya. Hay dinero, no hay paz. Azalkei ya, quien protagonizó la película What Happens to Me protagonizada por Onur Tuna y Enis Arkan, hizo una aparición especial en el canal de Youtube de Onedio. Una hermosa actriz que responde a las preguntas de sus fans, la televisión turca. Hizo mención de su nombre con su confesión sobre el personaje de Nihal, a quien dio vida en Azalkei ya, quien recientemente protagonizó la serie Guest, que se despidió de las pantallas, ahora aparece frente al público en la pantalla blanca con la película What Happens to Me. La hermosa actriz, invitada en el canal de Youtube de Onedio y que responde a preguntas de las redes sociales, habló sobre el personaje Nihal, a quien dio vida en la serie Ask Memnu. Hay dinero, no hay paz. Azalkei ya, quien explicó que podía ver Ask Memnu constantemente y lo veía de principio a fin cuando estaba embarazada, dijo de un fan, dijiste que no te gustaba el personaje de Nihal que retratabas. ¿Cuál fue la razón? Él respondió a su pregunta. La hermosa actriz dijo, la última vez que vi la serie cuando estaba embarazada, detecte algo. Nihal, a su edad, quiere ir al bar. Sería terrible si tu padre se enterara de esto, dicen. Quiero decir, que oirá su padre de ella. Solo va al bar. Todo está sucediendo muy grande en la familia, y no hay nadie que esta niña haya visto, dijo. Según que ella, sube a la casa, baja, va al jardín y ve a Belul y se enamora de él. ¿De quién más se va a enamorar esta chica? Un lugar al que no se puede ir. Es una vida muy difícil para Nihal, hay dinero, no hay paz, continuó. Tomó dos años. El episodio final de la serie, protagonizada por Berinsaat, Kibanktatltu, Selkukmetin, Azalkeia y Nevaatzeré, pasó a la historia como una de las series nacionales con mayor audiencia. La legendaria serie Ask Memnu firmada por Ayyapn comenzó su vida de transmisión en 2008 y se despidió de las pantallas con un magnífico final en 2010. El episodio final de la serie, protagonizada por Berinsaat, Kibanktatltu, Selkukmetin, Azalkeia y Nevaatzeré, pasó a la historia como una de las series nacionales con la mayor tasa de audiencia. Lo extraño cuando lo miro. El pasado mes de mayo, Azalkeia compartió con sus seguidores el fotograma tomado por Sinasi Serce, el fotógrafo de decorados de la serie, hace muchos años. El jugador había dejado caer la siguiente nota en su poste. Sí, amigos, así es como Azalkeia interpreta el carácter de Nihal. ¿Qué piensan de esto? ¿Has visto la serie Ask Memnu? ¿Quién era tu personaje favorito? Estoy esperando sus comentarios, amigos, adiós.